Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. El día de hoy voy a hacerles un tutorial en relación a mi página web, ya que muchas personas me han preguntado Doctor, ¿y cómo puedo acceder a su página web? Porque estoy muy interesado en la saga Aprende Salud y me gustaría que me explique, yo no soy de su ciudad, yo no estoy cerca de usted. Bueno, les voy a hacer este video para que puedan conocer mi página y sepan cómo poder adquirirlo, así como también poder dejar un testimonio, mandarme fotos y también poder incluirlos en esta galería de todas las personas que se están convirtiendo en mis estudiantes. Entonces lo primero que tienen que hacer es escribir www.drmerluna.com Pueden hacerlo desde cualquier navegador, ya sea Safari, puede ser Chrome u otro que tengan instalado. En este caso yo lo estoy haciendo desde Chrome, ya que es quizás uno de los navegadores más comunes. Y lo que les va a salir es la siguiente, es la página de inicio, donde van a encontrar mis redes sociales, la cantidad de seguidores actualmente en cada una de las redes. Lógicamente que esto va a ir variando con el tiempo. Hay que aceptar las políticas de cookies, porque eso es obligatorio. Y les va a salir, ya tienes disponible mi saga Aprende de Salud. Aquí tienen, van a apreciar los tres libros que conforman la saga, Eleva tu salud al máximo, Siento aún mitos y verdades sobre el cáncer y Redirecciona tu vida. La galería de fotos de las personas que han ido adquiriendo mis libros. Así también como unos testimonios muy, muy valiosos para mí, que son de las personas que han realizado el prólogo de cada uno de mis libros y que a la vez han sido mi inspiración, mi ejemplo a seguir y mis mentores para poder lograr este objetivo tan importante. Leín García Calvo, el autor de la saga La voz de tu alma, escribió el prólogo de mi libro, Eleva tu salud al máximo. El doctor César Lozano, autor, conferencista internacional, conductor de radio y televisión en México y Estados Unidos, escribió el prólogo de mi libro, Redirecciona tu vida. Y un médico muy conocido y querido por nuestro público peruano, el doctor José Luis Pérez Alvela, que escribió mi libro, mi prólogo del libro, Siento un mitos y verdades sobre el cáncer. Y también un agradecimiento especial a la doctora Luz Chunga, jefa del Servicio de Anatomía Patológica Hospital Almanzor Aguinaga Senjo, donde yo trabajo, por dejarme este mensaje tan bonito, tan inspirador para mí. Y bueno, las últimas dos entradas del blog, que es lo que vamos a encontrar en esta página principal o en portada. En la siguiente pestaña, donde dice sobre el Merluna, es mi biografía, donde cuento un poco sobre mi vida, cómo es que yo me inicié en el mundo de la medicina, cómo así decidí yo ser médico, crear mi canal de YouTube y también escribir estos libros. Una pequeña historia acerca de mí, sobre mis libros, donde van a encontrar cuál es el motivo por el cual lo hago. Una referencia para las personas que quieran llevar su salud a un siguiente nivel, conocer más sobre este enemigo silencioso del cáncer y descubrir y fortalecer su propósito de vida. Luego, a lo que muchos me preguntan, los libros. Acá van a encontrar la saga completa y la descripción de cada uno de los libros. Vamos entrando a la saga. La saga Aprende Salud, van a ver que aparecen los tres libros, un botón Obtener Descuentos Saga Completa, ya les voy a explicar por qué, lo que las personas anhelamos y lo que ustedes van a encontrar acá. Los tres libros. El valor real de cada uno, lo tienen acá. 70 soles, que es la moneda peruana. Y si sumamos cada uno de manera individual, 210. Pero al momento de comprar la saga completa, está con un 20% de descuento, por lo cual te vas a ahorrar 40 soles y vas a pagar solo 170 y aparte el gasto de envío. Interesante aquí es que yo no quiero que tú corras riesgos. Vas a adquirir el libro, pero si no te gusta, a los siete días te lo puedes devolver o simplemente escribir y decir, no me gustan los libros, no estoy de acuerdo, etc. No te voy a preguntar por qué, por qué no te gustó, qué pasó, no sé, no te voy a contrapreguntar o repreguntar, no voy a hacer ninguna objeción, simplemente te reembolsaré el dinero. Nada más. Y acá está el valor total y lo que ahorrarías y cuánto te saldría. Entonces, si ustedes le hacen a cualquiera de estos botones obtener descuento de la saga, comprar ahora, adquirir, los va a mandar a la página de carrito de compra y donde ustedes van a tener que llenar sus datos, es una compra totalmente segura con un 100% garantía de evolución, cuando ya les expliqué, datos del cliente, de la persona que compra, nombre, apellidos, correo. Por defecto sale Perú y todas las provincias, ¿no? Ustedes hacen envío a todas las provincias, dirección, localidad, código postal, documento de identidad, teléfono y tienen que aceptar acá la política de privacidad. Formas de envío por courier, 3 a 5 días como máximo y las formas de pago. Mercado pago, algunos tienen cuentas en mercado pago, por lo cual pueden hacer su pago desde ahí. Por tarjeta de crédito débito, pago seguro con OpenPay, no hay ningún problema. Ustedes simplemente al hacer clic acá los va a direccionar a la página de OpenPay, dejar sus datos de la tarjeta. Algunos que ya han comprado por internet saben cómo son este tipo de sistemas y no va a haber ningún inconveniente. O si tienen dudas, dicen, no, yo no quiero dejar datos de tarjeta, me da miedo, primera vez, etc. Pueden hacer transferencias según el banco que ustedes tengan, BBVA, BCP, Interbank o Scotiabank. Y lo que sí, al momento de hacer la transferencia, tienen que considerar el gasto de envío. Según el lugar donde se encuentren, la saga cuesta 170, pero hay que considerar un envío el costo adicional y ese es el monto que ustedes van a pagar. Pueden de repente adquirir más de una saga, quizás van a regalar a algún familiar, amigo, etc. Van subiendo acá, subiendo, subiendo, y les va a salir un solo envío, les va a convenir y este voucher de envío o esta captura de pantalla ustedes me la envían a mi correo aprendedesalud.com Igual lo van a encontrar en la página web, finalizan la compra y ya, ya estaría listo su pago hecho y simplemente les enviaría. Ahora de repente quieren solamente un libro, vamos a suponer redirección a tu vida, y solamente les va a salir este libro, nada más, y ustedes lo van a poder comprar solo el libro. Pero como les digo, no les va a convenir, al final es mejor que sean los tres libros, porque un libro te lleva a otro y yo te voy a recomendar que leas el siguiente y después vas a decir, ah, ya lo acabé, pero doctor, quiero adquirir el otro, ya lo puedes adquirir, doctor, y luego el otro, pero a la larga vas a gastar más a que si llevas toda la saga y la saga completa te viene en tu empaque bonito, un diseño muy, muy, muy cálido, muy amistoso, este, con, muy, les podría decir, muy, muy familiar, les va a gustar, ¿no? A que si viniera solamente cada uno, cada uno de los libros, ¿no? Por eso acá está la descripción, el testimonio, la persona que escribe mi prólogo, la garantía, como siempre, de satisfacción y el reembolso si es que no les gusta. Los testimonios, que son las personas que han escrito hasta ahora un testimonio, ya que ustedes al momento de adquirir les voy a pedir que me manden un testimonio por favor a mi correo, de tal forma que los puedo agregar a mi página web, asimismo, una foto de ustedes con el libro, una vez que lo tengan también para que puedan agregarlos a esta galería de imágenes que tengo, si es que no les incomoda, el blog, que son las entradas de temas que voy publicando en mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, también con mi canal de YouTube, al cual les voy a pedir que ustedes me sigan en Facebook como de R el Merluna, en Instagram también como de R el Merluna y mi canal de YouTube Aprende Salud y esta página web, obviamente. y contacto si ustedes quieren de repente una mentoría personalizada conmigo, una sesión en vivo, alguna duda adicional y acá está mi correo aprendedesalud arroba gmail.com nombres, apellidos, correo electrónico, asunto, el mensaje, acepto, no soy un robot, enviar contacto y simplemente se van a poder comunicar conmigo. Y también hay que estar atentos porque próximamente van a aparecer más entradas, voy a crear un curso espectacular o ya estoy en proceso va a salir ahí yo les voy a avisar de El Propósito de Vida 100% online con material descargable y ustedes van a poder a llevarlo en la comodidad de su hogar al ritmo, a su ritmo, ya, para que puedan fortalecer, descubrir su razón de ser porque están en este mundo y 100% garantizado que lo van a lograr igual va a tener una garantía ese curso si ustedes no logran el propósito se les va a dar una sesión gratuita conmigo de 30 minutos en el cual vamos a plantear y fortalecer esos puntos y si aún así no descubres tu propósito se te va a devolver totalmente tu dinero del curso también otras estar atentos porque van a haber otras publicaciones y más libros que se van a ir agregando a esta lista para que ustedes también se puedan nutrir del contenido así que amigos los espero acá dentro de mi página web también dentro de las páginas de mis libros para que se conviertan en uno de mis estudiantes de la saga Aprende Salud y así pueda compartir con ustedes mucha información y nutrirnos mutuamente bueno amigos un fuerte abrazo los quiero mucho que sigan pasando un día espectacular nos vemos en un próximo video para comentar más sobre estos temas temas de salud temas muy muy interesantes que van a ayudar a mejorar su calidad de vida un fuerte abrazo los quiero mucho hasta la próxima chao